Se da la partida con la velocidad que le mueve en flash de TV Cable. Lote compacto, Quinsola aparece adelante. Un cuerpo de ventaja sobre Mar Cantábrico. En el tercer lugar, Matanga, a cabeza de Mar Cantábrico. Lo que está, señora Bonita, junto a Bólido, por fuera. Golpón y corre a ocho cuerpos. En el último lugar, Masato. Faltan 650 para la meta. Quinsola adelante con tres cuernos de ventaja. En el segundo lugar, Matanga, a cinco Mar Cantábrico por dentro. A siete, señora Bonita. A ocho Bólido, por fuera, Golpón y a diez. En el último lugar, lejos, Masato. Va a girar la última curva. Quinsola abriéndose adelante. Matanga ya está un cuerpo. En el tercer lugar, por dentro, Mar Cantábrico. Faltan 250. Quinsola sigue adelante. Matanga corta. Faltan para la meta 150. Matanga pasó de largo. Dos cuernos de ventaja. Quinsola en el segundo lugar. Tercero, Mar Cantábrico. Tardía Golpón y Matanga. Venga, primera. Golpón y en el segundo lugar. Luego Mar Cantábrico. Masato. Señora Bonita. Quinsola. Bólido. Y así llegaron. Bólido. Bólido.